¿Cómo cambiar el número de teléfono en Wells Fargo? Cambiar tu número de teléfono en Wells Fargo es un proceso sencillo que puedes realizar a través de la banca en línea. Esto te permitirá seguir recibiendo alertas y notificaciones importantes relacionadas con tu cuenta. Pasos a seguir. Inicia sesión en tu cuenta de Wells Fargo Online. Accede a la plataforma de banca en línea utilizando tu usuario y contraseña. Busca la sección de Perfil o Información de Contacto. Una vez dentro, busca la opción que te permita actualizar tus datos personales. Edita tu número de teléfono, localiza el campo donde aparece tu número de teléfono actual y cámbialo por el nuevo. Asegúrate de ingresar el número correctamente, incluyendo el código de área. Guarda los cambios. Una vez que hayas realizado la modificación, guarda los cambios para que se apliquen a tu cuenta. Si tienes alguna dificultad al cambiar tu número de teléfono o si prefieres realizar este proceso de manera presencial, te recomiendo que te pongas en contacto con el servicio al cliente de Wells Fargo. Puedes encontrar su número de teléfono en el sitio web oficial o en tu estado de cuenta.